Sean bienvenidos a su clase de arte, espero que hayan traído la tarea, la cual era un bisturí, un borrador grande ¡Nobios cariñosos! Esos que se la pasan dándose besos por todo lado ¡Tú estás muy linda! ¡Me encantan tus labios! ¡Me encanta tu piel! Un borrador minimalista, un borrador tamaño normal, un palo de balzo, un dado pequeño, un dado más pequeño, una cortadora Un esfero, un marcador del color azul ¡Qué lindos besos! ¡Ay, esos besos están bien! ¡Ay, eres muy guapo! No, tú eres más guapa ¡Estudiantes! ¿Qué están haciendo? ¡Se van de mi clase ya mismo! ¡Ay, profesor, no lo lees! Ok, nos vamos ¡Ay, que nos caemos! ¡Ya, ya, ya nos salimos! ¡Qué repugnante! Buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos a sacar sus cuadernos y a iniciar con la clase ¡Buenos días, querido profesor! ¡Los novios celosos! ¡Horto! ¿Qué? ¿Cómo así que querido profesor? ¡Solamente buenos días! Es el profesor, además me cae muy bien ¿Te cae bien? Sí, además Profesor, le traje su tarea ¿Y por qué le traes cosas a él? A mí nunca me has traído nada Blócoli, es la tarea Tengo que presentársela al profesor ¿Y por qué se la tienes que presentar a él? ¿Acaso qué tienes con ese maldito profesor? ¿Te gusta, verdad? ¿Cuánto tiempo llevan siendo novios? ¿Cuánto tiempo me has engañado? Blócoli, ¿qué te pasa? Solamente es el profesor y solamente me cae bien ¿Pero cómo así que te cae bien? A mí nunca me has dicho nada ¡Se cae conmigo! ¡Es diferente! ¡No me voy de aquí! ¡No me voy de aquí! ¡No me voy de aquí! Pero... No lo entiendo Es solo el profesor ¡Ey! ¡Hola! Amor mío, ¿cómo estás? ¡Uy! ¿Cómo te fue el día de hoy en... El novio que te trata como si fuera su mejor amigo ¡Gracias, hiciste tareas, hiciste todo! ¡Te regañó el propio que te dijo! Amor, te estaba esperando ¿Cómo te encuentras? ¡Pues buscándome! Amor, pues es que yo te estaba esperando hace rato Estaba jugando fútbol con mis amigos ¡No llegaste! Te necesitábamos para que taparas ¡Y mira! ¡Sude un montón! ¡Huele mi victoria! ¡Huele mi victoria! ¡Huele mi victoria! ¡Deja de ser así! ¿Qué te pasa? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a reunirnos con todos los chicos A jugar play en mi casa! ¿Quieres ir? ¿A jugar play? ¡Sí! ¡Vamos a jugar play toda la tarde! ¡Estamos en una partida de Call of Duty! ¡Genial! Amor, pues es que yo quería como ir a comer helado Como, no sé ¡Oye, sí! ¡Me gusta esa idea! ¡Vamos con los chicos! ¡Después de que juguemos Call of Duty! ¡Más bien, álame el dedo! ¡No! ¿Y para qué quieres que te jale el dedo? ¡Álalo! ¡Ay, no! ¿Eso fue un pedo? ¡Sí! ¡Qué horrible! ¡Ahora yo te jalo el dedo, ven! ¡No! ¡Yo te jalo el dedo! ¡No! ¡Yo te jalo el dedo! ¡Cobarde, cobarde! ¡Y! ¡Ay, demonios! ¡Señorita! ¡Uy! ¡Fúchala! ¡Fúchala! ¡Ay! ¡Ay! Bebé lindo, te amo, te extraño, te quiero, me haces muchísima falta, ya quiero tenerte aquí a mi lado para darte muchos, muchos besitos y mimos, ya quiero consentirte esa linda cabecita y quiero que nos abracemos hasta la muerte porque ya no puedo sin ti, nos hemos visto muy poco tiempo esta semana y yo quiero que ya aparezcas, querida espalerita, quiero que me des muchos besitos y me consientas, extraño tus mimos, no sabes cuánto me gustaría que nos tomáramos de la mano y camináramos juntos hasta el atardecer, los novios que solo se aman por whatsapp porque cuando se ven no hacen ni muertos las horas para vernos, lo primero que voy a hacer es darte un besito, hola, hola, qué tal, qué tal todo, bien, muy bien, creo que está tarde, ¿verdad? Sí, sí, está muy tarde, sí, bueno, yo tengo clase por allá, ah, y yo por el otro lado, ay, yo creo que por allá era clase, ah, yo iba a ir al baño, creo, sí, 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 creo que, eh, eh, ¿sí? Sigo, quiero decirle a toda la escuela que tengo a la mejor novia del mundo y la más guapa de todas, los novios de redes sociales, qué tierno eres, te amo, vamos a ser los reyes del baile de este año, sí, sí, muy bien, ahora para el mío, espérate, publicamos, perfecto, ahora publicaste, a ver, te amo, te amo mucho porque eres tan lindo, te amo mi princesa hermosa, tan lindo, hermoso, gracias por ese helado tan rico que me viste, ahora boomerang, 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 muy bien, bueno, publica, eso del helado estuvo súper, ¿sí? aunque fue mentira, sí, claro, pero a todo el mundo le va a gustar, pero sí, tú hace rato que ni me das nada, pero bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? oye, lo publiqué y nadie lo ha visto, solo tengo un like y es tuyo, ah, ¿es en serio? pero ¿qué le pasa a mi colegio, a mis compañeros, a mis amigos? no, que a la gente ya no le está interesando nuestra relación ¿qué? esta relación así no va a funcionar espérate, no, no vas a poder hacer quedar mal, o sea, yo no me voy a quedar mal delante de mis amigos, ay, yo también estoy quedando mal con mis amigos, ¿sabes qué? voy a conseguir una novia que sea un poco más famosa que tú, espérate, estás... sí, terminamos no sabes con quién te estás metiendo, me voy a vengar ahora sí, solterita y a la orden, bebés amor, ya vengo, voy a entrar al trabajo, ¿no? tres, más... ya vengo, voy a entrar al trabajo más tres, más tres, más tres, más tres, más tres, más tres esta calculadora no sirve profe sí, escalera, cuéntame profe, es que quería mostrarte porque yo he tenido las notas muy bajitas y pues no estoy segura de este trabajo pues escalera, la verdad es que tus notas sí están súper bajitas, no entiendo qué es lo que está ocurriendo quizás tu noviecito te tenga distraída tres, más tres, más tres, creo que le voy a pedir ayuda al profesor, maldita ay, no, profe, no digas eso, no, pues es que no entiendo muy bien y pues quería preguntarte porque quiero unas clases extra sí, claro, podemos vernos en la hora de descanso sí, profe, me encanta, me encanta, ay, estoy totalmente agradecida contigo, profe no, sin fieles te odio, mujer barbuda muchas gracias no ¡Ultentos! eso fue ella yo, no estaba haciendo nada realmente ¡¿Qué estás haciendo?! y hasta aquí llegó el video del día de hoy si quieren una segunda parte recuerden que este video tiene que llegar a 10.000 likes nos vemos en un próximo video bye bye ¿y va a pasar aquí? no